buenas noches youtube miren lo que les traigo por acá os mandan todos quiero hacerles un videito corto para que no se me aburran de la nueva adquisición nuevo proyecto un rifle muy bueno se vende mucho aquí en los estados con ellos por su precio digamos por su precio calidad y les estoy hablando de la smith en hueso mp15 vamos a ver perdónenme por el audio que no es muy bueno estoy firmando con un teléfono así que es bien tarde a caso vamos a hablar bajito, miren que bella es miren que joyita esta de rifle aquí lo tienen la smith en hueso mp15 señores este es un ar-15 carabina y su munición es 5.56 acá la tienen y usa también la 2.23 que es casi lo mismo que la 5.56 pues acá lo tienen los proyectos así es como viene la fábrica ninguna modificación yo lo voy a empezar a modificar ahora a mi gusto a mi antojo poco a poco empezaré quitándole esta colata telescópica que no me gusta para nada para nada para nada me gusta en el 5 pasos mucha gente se la deja a mi no me gusta y pienso poner otra y pues acá lo tienen esta empujadura de este grip también se lo pienso quitar no me gusta tampoco es para gusto a mi no me gusta nada ni la empujadura ni la colata otra cosa que lo voy a quitar va a ser este plástico de acá le voy a quitar le voy a poner unos rieles picatinny sistema de riel hasta aquí hasta el cañón para poner aditamientos con una linterna con gáser cosas así esta es su mira frontal su mira trasera es acá esta mira de mapa y acá no tiene cañón de 16 pulgar acá no tienen la linterna la linterna la linterna la linterna la linterna está limpio completamente yo chegué que esto queda limpio el buen buen la cerró la plin completamente limpio la linterna y ahora vamos a tenerlo y ahora vamos a tenerlo y ahora vamos a tenerlo ya empecé poniéndole esta pieza para el chaleco para sacarlo el chaleco más rápido viene con el asistidor del botón del cerrojo para bajar el cerrojo en caso de que se creara y pues nada aquí esta mi riqueza señal poco a poco a medida que lo vaya transformando se los voy a ir subiendo los videos me subiste videos, así es como viene para que vayan viendo como va quedando espero les haya gustado el video me pasen buenas noches gracias 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 gracias